Polenta cambia de frente con gran criterio y precisión y atención, va recibiendo Lozano, el centro que llega por parte del Charly, busca a Carneiro, la bajó para el colo y está gol, 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 gol de Nacional, el colo, Juan Ignacio Ramírez, jugada que inicia Polenta con extraordinario cambio de frente para Lozano, Lozano pone gran pelota a la área y Carneiro, lejos de ser egoísta, la bajó notablemente para el colo que definió ante la salida de Leamores, Nacional era más y lo plasman el tanteador ahora, explota el gran parque central 31, primer tiempo Nacional 1, Peñarol 0, Juan Ignacio Ramírez. Y quería que hiciera goles en partidos importantes y acá está el gol en partidos importantes, pero notable todo, la jugada vieja de Nacional, pelotazo cruzado de Polenta, Lozano la pone en el área, pero qué pasa, ahora en el área está Carneiro, ha ganado todo lo que ha venido por arriba, se la dejó en el pie al colo Ramírez, le dijo Tomay Acelo, lo mató de amor, es justificado resultado. Nacional tiene un enganche que juega de saguero y es Diego Polenta, tiene un radar en la cabeza y metió un cambio de frente para dejarlo solo abierto a Lozano, que metió un gran centro, lo de Carneiro es brutal, porque realmente quiere ponerla ahí, bajársela al colo Ramírez, que se posicionó notable, que definió mejor para que el bolso esté ganando en el parque, era más y ahora es victoria tricolor. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. Paso asesor, ahí está el banco a disposición de Recova cuando va saliendo Peñarol, de Olivera para de Amores, que devuelve para Olivera, Maxi por izquierda juega para Lucas Hernández, presiona, presiona, presiona y recupera, no, finalmente se le va la pelota afuera, Ginela sacará Peñarol, que tiene de Amores en el arco, ahora Aguirregaray Herrera, Olivera y Hernández en el fondo, Sebastián Cristóforo junto a Damián García y Sebastián Rodríguez se reparte en el medio, ataca Peñarol, atención, Areso largo para Neris y está Neris y es gol, gol, José, gol, de Peñarol Neris, no llegué ni a nombrarlo cuando estaba repasando el cuadro y en una transición más que rápida, fugaz de Peñarol, Areso lo mandó a correr a Neris, para mí tarda y falla y chazo en la salida y José define y empata el partido en dos del segundo tiempo en el gran parque central hay silencio, porque José Neris dice que ahora Peñarol y Nacional están uno a uno. Y no se veía como en el primer tiempo, no había pasado nada en el segundo, lateral para Peñarol, Areso hace una jugada individual, lo manda a correr a Neris, increíble, pero increíble como llega primero Neris que todo el mundo, gol de Peñarol es otro partido. Un lateral para Peñarol en su propio campo, gira Areso cuando recibe muy bien y Neris pica en diagonal ganándole por delante a Boca Negra la espalda de Polenta, el pase de Areso es fenomenal y el pique de Neris y la definición es impresionante, se queda y chazo y en un abrir y cerrar de ojos, cuando estaba amaneciendo el segundo tiempo, lo empata Peñarol en el parque. Y ahora viene Lozano para mover en ataque con las manos, pelota que llega para Didi Frejito, Zavala devuelve para el Charly, Lozano nuevamente con los sacos, Zavala escapó muy bien, se metió en el área, Zavala de sur de Alarca, un desvío en el camino, llega Báez por allá, juega el medio, gol, gol de Nacional Gabriel Báez, jugada que se inicia por derecha al lateral de Lozano para Zavala, Didi es la primera que tocó y hizo magia para meterse en el área y poner un envío venenoso, parecía que la jugada perdía peligro, pero por el segundo palo Báez, prácticamente sin ángulo, pensé que la quería jugar al medio, pero define para qué Nacional, otra vez se ponga arriba en el clásico, 19 segundos tiempo, explota el gran parque central, Báez 2, Nacional eso, Peñarol 1. Y también es verdad que este gol tiene que ver con el chino Recova, lateral de un lado, el otro lateral, adentro del área por el otro, Zavala hizo magia, llegó, quiso definir él, la pelota no salió al arco, por el segundo palo, nadie pensaba que entraba Báez, pero estaba Báez, y definió con poquito ángulo, la mandó para adentro del arco, otra vez cambia el clásico. Y saca Lozano en ataque, y entre Lozano y Zavala, pero sobre todo este último, se saca tres hombres de encima con un enganche que nadie esperaba, después el centro no es el mejor, pero ya estaba mal parado Pegarol, hay un desnido, y en el segundo palo aparece Báez, fíjense ustedes, lateral por derecha que saca Lozano, y Báez, el lateral izquierdo llega hasta línea de fondo, prácticamente para sin ángulo, empujarla cuando salía de Amores, pensé que la iba a mandar hacia atrás, pero no, la mandó al fondo de la red, otra vez está ganando Nacional. Toda la emoción del fútbol, está en tuya y mía por el espectador. Dos primero Peñarol. Tiro libre Carbonero, que se ilusiona con empatarlo en esta, 41 segundos tiempo, gana el bolso, pero va al mancha, Sebastián para levantar, sector izquierdo del ataque y caerá en forma de centro, que espera por supuesto Arezzo, junto a Neri, junto a Mancilla, junto a Herrera, atención que Peñarol busca con casi todos sus hombres, menos García y Milán, se están todos en el área, Rodríguez para levantar, amagó primero la sirvió linda, Neri, Lucas, 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 GOOOOOOOL, 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 le peñaron Lucas Hernández, gran envío de Sebastián Rodríguez, luego de amagar y el fondo tricolor quedó desorientado, y cuando no se veía por donde Hernández, Lucas Hernández con golpe de cabeza, silencia el Gran Parque Central, 42 del segundo tiempo, lo empata Peñarol para volver a liderar la anual, para dejar a Nacional sin chance de nada, Peñarol 2, Nacional 2, Lucas Hernández. Y la verdad que Nacional hizo todo en estos últimos minutos, como para permitirle a Peñarol empatar este partido, incluso esta falta de Gigliotti, muy bien ejecutada por Sebastián Rodríguez, entró la banda, ahí por el medio, perdieron la marca, y la verdad el cabezazo fue muy fuerte, fue contra el medio del arco, y Chasso podía haber atajado ese balón. La chance que tenía Peñarol era de pelota quieta, y la aprovecha el carbonero, un centro magnífico del cabecita Sebastián Rodríguez, y aparece Lucas Hernández, suelto, un hombre que no es de mucha estatura, pero que ha habilitado, picó y cabeció de novela. Abajo, contra el palo, para que Peñarol lo empate, y encuentre la posibilidad de llevarse un punto del Parque Central. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador.